Mal ahí, esta navidad es sin ti Se ve que este año fui un bandido, un atrevido Mal ahí, aunque me conociste así Con esta sé que la pudrí Mi vieja, mi hermana y el tío me preguntan si venís Che, pibe, y la novia Ella levanta la copa, pero pa' brindar con otro Voy a extrañarte y la aposta, quizás después de la costa te olvidé Ella levanta la copa, pero pa' brindar con otro Voy a extrañarte y la aposta, quizás después de la costa te olvidé Ya pasó diciembre y ahora enero, febrero Me estoy besando a otra y en el fondo yo espero Abrir los ojos y que sea la que quiero Porque me muero, si llevo a marzo y yo no te recupero La noche buena no es tan buena sin vos Y el verano está frío sin tu cuerpo Y aunque otro gato, vos le digas mi amor No va a haber un amor como el nuestro, no Amigo, ya fue eso de cantarles y total Ella levanta la copa, pero pa' brindar con otro Voy a extrañarte y la aposta, quizás después de la costa te olvidé Ella levanta la copa, pero pa' brindar con otro Voy a extrañarte y la aposta, quizás después de la costa te olvidé Te silencié para no acordarme de cómo le metíamos hasta tarde Salí y dejé la mente en la mesa de luz, porque si no me manda a buscarte Y quizás tal vez nunca olvidé, me la mandé y tal vez no perdoné Amo, ya sé, fui un HP, por eso está bien que esta navidad estés Levantando la copa, pero pa' brindar con otro Voy a extrañarte y la aposta, quizás después de la costa te olvidé La noche buena no es tan buena sin vos Y el verano está frío sin tu cuerpo Y aunque otro gato, vos le digas mi amor No va a haber un amor como el nuestro, no Yo, 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 yo Gracias por ver el video.